Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Y me alejo mas de ti, porque yo ya no quiero sufrir, quiero ser feliz Tu amor es veneno y mas, y yo siento un dolor en mi alma Pero con calma, abro mi telefono y miro que andabas con otro Como me siento, te llamo para confirmar, pero tu no quieres contestar Tu me matas, yo no se cual fue la razón, si yo te estaba dando todo mi amor, estoy destrozado Tenía fe en ti, pero jugaste sin sufrir, en verdad estoy mal, aquí estoy yo en mi soledad Yo nunca te mentí, tu eras todo mi mundo entero, y es que la verdad, tu me dejaste en cero Todo mi amor y mi ser, yo te entregué todo porque Mi corazón ya no esta igual, una herida que si es fatal No volveré a amar, no volveré a amar Y lloro cuando hay lluvia, porque cuando lo hago nadie me escucha Me ahogo en mis arimas No me siento mejor, pero se acostumbro al cuerpo Con un bote o con dos, con eso te olvido Y ahora te digo adiós, gasté mi tiempo contigo Yo miro un futuro, pero no estamos tu y yo Todo mi amor y mi ser, yo te entregué todo porque No me siento mejor, pero no estamos tu y yo Yo te quiero adiós, gasté mi tiempo contigo Yo te quiero adiós, gasté mi tiempo contigo Te quiero adiós